Buenas mi gente, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel. English and Spanish and Spanish and English. El templo de Apolo, Apolo's temple. Y la que está a Flor de Mayo sessions, sesiones de Flor de Mayo, Mayflower. But here it says motherflowers in Apache. So la madre de las flores, pero en español es la Flor de Mayo. Okay. Flor de Mayo sessions. Interesante. Todo lo que dices tiene atrás lo que te callas, cree todo lo que quieras, soy todo menos canalla. Ella me ecualiza como sentarme en la playa, va mis rimas sin camisa, abrazarle por la espalda. Hablamos de los mayas, de las millas, de los mello. Y ardir a Cuba, hacer buceo, andar sobre un camello. Un 33 de mayo, mi semillo en los ojos de su brillo. La maga consejera a hombros de Pepe Grillo. La maga consejera a hombros de Pepe Grillo. La maga consejera a hombros de Pepe Grillo. La maga consejera a hombros de Pepe Grillo,ыхrable. Elichtenlo primero, entre yo. междуresso, melena. Escuchemos de pie, skinny, fra かia. circuestro Un important question. Me ecualiza la maga consejera a hombros de Pepe Grillo. La maga consejera a hombros de gazo para camisa de un tAnne vigas de regrado de tierras. Lo que está al centro de noche es lo que quieres, estando de nula y descalza ver como mi cora te calza la chipa del fuego la danza la risa el humo la calma yeah 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 me siento en el wow ok so it's kind of like a love song este templo de apolo es una canción de amor me gustó el muchacho que comenzó a rapear también la muchacha bonito the girl sings very beautiful the guy I like the way he was rapping about it's like it's a love song es una canción de amor quiere llevarse la cuba a surfear go to cuba to surf it y ella quiere estar en el cuarto con él desnuda y descalza solamente con el corazón está bonito eso bien clásico ¿no? guitarra todo lo que dices tiene atrás lo que te callas cree todo lo que quieras soy todo menos canalla todo lo que dices tiene atrás lo que te callas damn that's a bar everything you say everything you say up front has a difference behind it has everything that you shush behind it ella me ecualiza como sentarme en la playa va mis rimas sin camisa abrazarle por la espalda hablamos de los mayas de las millas de los mello ardir a cuba hacer buceo andar maya milla mella em 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 maleter la literación de la em el que de mayo un 33 de mayo did he just say 33 of may what el dijo un 33 de mayo pero si no existe eso si un 33 de mayo oh they have it in english wow they have a translation there i'll keep it then que era hombros de pepe grillo se derrite la cera aroma que una pela se le ensombran la tela hacerte la cena y caminar derrite la cera aroma que una pela se le ensombran la tela hacerte la cena y caminar empezar el día con tu compañía segundo que pasa lento y quedarnos sin aliento es todo lo que quiero estando de nula y descalza so que bonito a ella le gusta levantarse con él despertarse con él cuando alguien se quiere despertar contigo eso es bonito y le gusta muy bien porque pasan el día junto y eso es lo único que ella desea estar con él en ese momento she just wanna be with him naked you know and enjoy each other company it's a joy waking up together me siento en el templo de apolo contemplándote en silencio meditando tú y yo solos cuando nos hacemos el coro elevamos el tono y subimos al trono sondeando las fronteras del conocimiento tú atenta yo atento me sientes te siento tomando el humo de tu aliento sacudiendo los cimientos con sigilo y mesura un toque de locura que le pone el toque ideal a este ritual nuestro nuestro encuentro ni locos ni cuerdos pactando un acuerdo inmerso en este universo conmigo has pasado proceso siempre hay un motivo y todo tiene su peso aprende a aliviar con eso vamos paso a paso contigo me siento de regreso nunca se rompe el lazo me gusta eso todo tiene un motivo y todo tiene su peso todo tiene un motivo todo y todo tiene un peso que te da un acuerdo inmerso en este universo conmigo has pasado proceso siempre hay un motivo y todo tiene su peso aprende a aliviar con eso vamos paso a paso contigo me siento de regreso nunca se rompe el lazo se derrite la cera aroma de una vela se ve en sombra la tela hacerte la cena y caminar y es que tu me sanas como colita de rana por ti mordería cien veces la manzana echados en la sombra merced de la palmera como si tu piel con la mía se fundiera cojo vuelo y voy alto es casi un pacto todo lo que hemos construido es capaz de descalicanto es tan exacto tú tan constante yo ni con tanto pero contento si el choo se acaba y todos se van sé que a mi lado siempre estarás si no cantarás si no ganarás esta canción sería nuestro hogar a me gustó eso esta canción sería nuestro hogar if I don't make money if I don't get anything at least the song will be our home nuestro hogar porque están bien enamorados y están viviendo felices me entiende todos los sienten bien ricos they feel everything really good they come they penetrate each other they're made for each other they fit very well se compenetran muy bien y no solamente está hablando del ritmo y de las voces sino también de lo que dice él en la canción de lo que dice él en la canción hacerte la cena y caminar y es que tú me sanas como colita de rana por ti mordería cien veces la manzana echados en la sombra merced de la palmera como si tu piel con la mía se fundiera cojo vuelo y voy alto es casi un pacto todo lo que hemos construido es capaces de cal y canto es tan exacto tú tan constante yo ni con tanto pero contento si el hecho se acaba y todos se van sé que a mi lado siempre estarás si no cantara si no ganara esta canción sería nuestro hogar todo lo que dices tiene atrás lo que te callas cree todo lo que quieras soy todo menos canalla ella me ecualiza como sentarme en la playa pa' mis rimas sin camisa abrazarle por la espalda hablamos de los mayas de las millas de los mellos perdir a cuba hacer buceo andar sobre un camello un 33 de mayo mi semillo en los ojos de tu brillo la maga consejera hombros de Pepe Grillo magia que hubo ahí también there's magic in it bueno señores explíquenme lo del 33 de mayo somebody explain to me why is he saying May 23rd y si quieres al final denle un like suscríbase si no se ha suscrito deja un comentario bye y si no se ha suscrito y si no se ha suscrito bueno y si no se ha suscrito mira